Próxima llamada del pueblo, adelante pueblo Bien, otra vez Tengo un mensaje para dos de estrellas Le digo a él, que desde que yo tengo 52 años Este muchachito, sé que el hombre vale por su palabra Es lo que le digo a él, el hombre para ser serio no necesita robar Si usted tiene palabra Y si usted perdió la palabra, usted no es serio Es lo único que le digo Así es, gracias hermano Tiene razón Pero hay que darle un compás de espera Y que sea una voluntad política del presidente Devolver ese 30 o ese 20% Que la gente está así ahocada todavía Lo digo por experiencia propia hermano mío Lo que me he ganado en el último mes para pagar tarjeta De los tres meses que duré trancado Y para pagar luz y vaina Y servicio Y joden la gente ese servicio Y estos delincuentes del Banco Popular Atacando Los intereses de esos tres meses Me lo pusieron como un crédito diferido ¿Y cuánto te han dado de los intereses que han generado Los chelitos tuyos de la AFP? Ni un peso Y óyeme Y la mora Digo yo pero mi amor Esos son intereses No pueden generar más intereses Dice si te genero una mora David Si tú no pagas una mora De la mora Mira Del interés que se generó Durante tres meses Hay que pagárselo Ahora Una pregunta que te voy a hacer El Estado puede ponerle la mano a los cuartos Tú no lo puedes poner y eres dueño Y ellos prestan Le prestaron 40 mil millones En medio de la campaña a Danilo Que no sabemos dónde están Ni quién va a pagar esa vaina Y el Econodivo ¿Quién es ese? El Econodivo Que ahora es superintendente de bancos Que se pasó como 10 años teorizando con cabada Hablando de eso De los intereses de los bancos El W Fernández Fernando W Sí W Fernández El Econodivo Qué bonito Y ahora No dejaste abandonado ¿Eh? Fucking canalla No dejaste abandonado Los bancos siguen haciendo lo que les da la gana con uno Ay, 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 ay Y 50 pesos Y 100 pesos ¿Y para qué lo pusieron a él? Porque él sabía de eso ayer Él sabe de eso Pero otro farsante más Que se le vendió a este pueblo a través de los medios de comunicación y las redes sociales ¿Cuánto engaña los medios? No Como un gurú de la vaina Pues vamos a resolver Y los bancos Y bururún barará Y las buenas prácticas Y los bancos ahí Ahí Y él Tranquilo Cobrando una funda ahora Ahí borró Otro canalla más Presentado por los medios de comunicación Y nos dejamos joder Como un estereya Un estereya El que más sabe de la vaina El presidente salió a buscar a toda esa gente Que hablaban muchísimo así Y los nombró Todo esto Los nombró a todos Todo esto lo nombró Todo lo nombró Todo el que teorizó en campaña Los nombró Venga, cógese el puerto Ey ¿Eh? Y a los enemigos también los nombró Ah no, yo no sabía eso De los enemigos Aló Poli Hola ¿Cómo están por ahí? Bien y mejorando hermanos Yo soy dirigente medio del PLD Aquí en Los Papines Habla fuerte Yo soy dirigente medio del PLD Y me visitaron Para Los que me preguntaron Que si yo me vuelvo del PLD Yo le dije que sí Pero me vuelvo Como con 300 personas En Los Papines El PLD quedó solo Porque Ellos quieren seguir Con su Demagogia Poniendo gente Que no tiene Ningún arrastre Gente que Que no van a sumar de nada Eso es verdad Quieren seguir Gobernando el PLD A su antojo ¿Qué tú dices del Congreso eso? ¿Eso es un hallante? Eso es un hallante Porque yo soy dirigente medio Y lo que me voy a preguntar Que yo me iba del PLD Yo le dije Que voy con 300 personas Oye ¿Y para dónde tú vas? Para la fuerza del pueblo Ok Me voy a comentar ¿A quién lo piden? Venía con esa Ya Ya yo lo tengo anotado Consultado Casa por casa ¿A quién lo piden? Es decir que ellos No van a quedar sin nadie Aquí Gracias Gracias Eso pasa a nivel nacional Porque la gente dice Un Congreso Luego De más de 15 años Estático El PLD Y nombran Unas comisiones De Los viejos Que se pasaron 16 años Gobernando este país Como les dio la gana Y maltratando Las bases del partido Y ahora vienen A formar una comisión De ellos De ellos Y de sus hijos Para la renovación Del partido Pero como una renovación Ahora que están fuera del poder Apóyame ahora Y tú pasaste 16 años Pegado de la teta De la vaca Y ni siquiera Te la quitaste Para prestársela a otro O le dejó caer un chinde A la babita Que dejó caer el poli Y tu amor fue la mano Hola David Dime Esta es la última Y para Eduardo Tienes suerte mijo Que a él lo están esperando Ya en Nueva York A lo que él llamaba Por teléfono Y también le escribía ¿A quién? ¿A quién? A Eduardo Estrella A él lo están esperando Que no han vuelto Ni comunicarse con él Ni por señal de humo Que ya no coge la llamada Es que Oye Es un hombre serio Oye Hasta pruebe en contra Lo tuyo es rumor y especulación Oye No, no Es que yo tengo Todos los contactos ya En Nueva York Y toda esa cosa Me llamaron Me dijeron Porque llamé a ellos Lo llamé Y le dije Oye Llámese a Eduardo Para que no apoye El 30% Porque se comprometió Y tú sabes Lo que me dijeron Algunos Pero no, no coge Ella es la llamada A nosotros Ya lo sabes Los políticos son así La mayoría ¿En serio? Sí, son así Eduardo Estrella No, usted tiene que Te equivoco Feli Bautista Interrogado en el día Llegó 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 Y dijo Todo lo de la declaración Jurada de bienes Que yo hice Está sustentado Mira como el Señor Jesucristo Yo no tengo nada Porque es que me persiguen Así no fue que Él le dijo Así mismo en esa condición A Domínguez Brito Párate coño Cobarde Ven, dímelo aquí Ven como un hombre Cobarde Si eres hombre Ven, párate Míralo ahí con las manos vacías Parece un angelito No tengo ni para comer Ayúdenme Parece una persona Que si no tuviera el traje Yo diría A ese le pondríamos La limosna Un menesteroso cualquiera Cualquiera Afuera de la basílica Ahí pidiendo Míralo Póngala de nuevo Señor director Da el rostro De Feli Bautista Miren, miren Ay, acongojado Ay, pobre muchacho Esa persecución histórica Con un polochecito De ustedes los ricos Y acomodados Con un hombre Que viene De San Juan de la Maguana De pasar hambre De comer en cantina Y de bebé de tinaja En verdad No era el del video No, no era el del video Hermano, mire Se parece mucho Hermano, que se parece Mire Póngase la foto ahí Señor director Póngale la foto El de Colmado era ese Póngalo ahí de nuevo Póngalo ahí Señor director Mire mi hermano Como que no era ahí No, no, no Hermano, no Bueno, mírale la carita Las orejas Ve Mira las orejas Está desesperado Lo tienen al salto de la pulga Es todos los años Y una vaina Con Félix Bautista Andaba en un bosuaje En la capital Pero eso es lo que hay que hacerle A quien consigue esas fortunas Así que no puede explicar ¿Hacele qué? ¿Eh? Hacele Perseguirlo Así ponerle zozobra ¿Quién lo va a poner zozobra? Eso fue un espectáculo Adelante Diga ¿Cómo están ustedes? Bien Y mejorando Eso vale David Dime José Yo lo que no entiendo El asunto Yo lo que no entiendo El asunto Del 30% De la FP Que ellos no pueden Atender A la situación Que se les está reclamando ¿Por qué? Entonces ¿Por qué cuando Estaban en su apogeo En su vagabundería De la campaña Pudieron prestarle 40 mil millones de pesos Para decir Y hacer lo que Le dio la gana Con ellos Entonces Los que tienen problemas Que tienen Asuntos de deuda Entonces Están agarrados Porque a Don Daniel Le dio la gana De agarrar ese dinero Sin ser dele Y hacer lo que Le dio la gana Que no se sabe En que lo invirtió A ellos no le importa No se sabe Que no se sabe Gracias Karina Se sabe Que no se ha dicho Otra cosa Ellos saben No Y quienes llegaron También saben También Los perremeitas saben En que fue que Metieron zozcalita Si tu cogiste 40 mil millones Del peso Del fondo de pensiones Y lo distribuiste Porque Lo dijo Luis A suplidores electoreros Habló de suplidores electoreros 19 mil millones 19 mil o 24 mil millones Que ellos saben Donde ellos invirtieron Ese dinero Que el día Hasta el día de las elecciones Estaban tirando papeles Votando cuarto Ahí a Domano Toma Y para Y para Y para Quien no puede votar No eres tú Que te ganaste ese dinero En una empresa Y te lo descontaron Y que cuando tú tengas 65 Tú lo vas a necesitar Y te lo van a dar A los 70 años Mira que me den mi cuarto Ahora Tú sabes la deuda Que yo tengo muchacho Me den mi cuarto ahora Y cuando yo tenga 66 Yo busco como Bandiame la vida Que después el Estado No me vengas a administrar Mis problemas Cuando yo tengas 66 Qué es lo que sé Las 3 7 0 7 8 11 12